¡Hola! Bienvenidos a una nueva entrega de Ciencia en la Vida Cotidiana. Se ha hablado mucho de lo que son vacunas. Vamos a explicar ahora cómo es que funciona esta vacuna del ARN recombinante. Bueno, aquí hay muchas palabras que te pueden causar un poco de espanto. Voy por partes. Entonces, seguro has escuchado hablar de ADN, DNA. En esta molécula que es grande, 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 larga, 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 larga. Y tiene esta forma de la doble hélice que es muy común, ¿verdad? Está almacenada toda la información que tú necesitas para construir un organismo vivo. Todita la información, todo, todo. Esta información se agrupa en lo que se conoce como genes, ¿de acuerdo? Es la expresión mínima del DNA y etcétera. Pero bueno, en el DNA está toda la información, ¿verdad? Para un organismo vivo. Y pues dentro de los organismos vivos lo que necesitamos hacer es, por ejemplo, proteínas. ¡Eh! Perfecto. ¿Cómo un organismo vivo hace proteínas? Pues muy sencillo. Necesita copiar del DNA la información que le dice cómo hacer una proteína o cuáles son los constituyentes de una proteína. Muy bien. ¿Cómo copia esa información? A través de algo llamado RNA. ARN. Entonces, el ARN se acopla, se pega a estas cadenas del DNA, copia la información que necesita para fabricar la proteína, no modifica el DNA, simplemente copia la información y lo lleva hacia algo llamado los ribosomas. Los buenos ribosomas van leyendo la información que viene del RNA, que es copiada del ADN, y van uniendo las piecitas, van uniendo las piecitas y se va conformando la proteína. Sale la proteína del ribosoma y la célula lo utiliza para lo que ella mejor considere. Esto de las famosas vacunas de RNA recombinante. Pero esto del recombinante suena un poco extraño, ¿no? En términos sencillos, recombinante. Los científicos tomaron el coronavirus, sacaron el mapa del coronavirus, ¿no es cierto? Toda la información del coronavirus y saben, por tanto, cómo se fabrica todo el coronavirus, saben cómo se fabrican las proteínas que tiene el coronavirus. Las proteínas más famosas del coronavirus son estas espinitas que están ahí en su, afuera de este, pues, de la esfera que es el coronavirus, ¿no? Entonces, como saben, la información que, pues, codifica esas proteínas, construyeron un RNA que tiene la información para hacer proteínas. Entonces, el RNA no se puede hacer por fuera de una célula. ¡Ojo! DNA. RNA hay que hacerlo dentro de una célula. Entonces, lo que hicieron los científicos de escoger esa información, dárselo a una célula para que saque mucho RNA que tiene la información para codificar estas proteínas del COVID. Separaron el RNA, lo pusieron en la vacuna con cien mil y pico de cosas que llevan ahí. Bueno, no son cien mil, son como siete, ocho químicos más que está dentro de las vacunas y tengan, señores, vacúnese del COVID. ¡Ah, excelente! El instante en que tú te pones la vacuna del COVID y que es de RNA recombinante, pues, es muy sencillo. Eso va a entrar a tu célula. Ahora, ¿qué hace el RNA? Tiene la información para codificar proteínas, para hacer proteínas dentro de la célula. Por tanto, no va a modificar tu ADN. Estate tranquilo por eso, no modifique el ADN. Va al ribosoma y el ribosoma dice, mira, tengo información, voy a hacer proteínas, que es lo que mejor sabe hacer el ribosoma. Excelente, entonces empieza el ribosoma a leer esta información que viene en el RNA y empieza a fabricar muchas proteínas que son esas espinitas del COVID. Muchas, muchas espinitas. Eso sale del ribosoma, la célula dice, esto no me sirve para absolutamente nada, lo envío para afuera. Sale de la célula estas espinitas, ahí se encuentra con tu sistema inmunológico que dice, a ver, esto, no, 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 pero ¿qué es esto? Por favor, esto no es de aquí. Tengo que aprender cómo degradar estas proteínas. Y así se entrena el sistema inmunológico. Veinte días después recibes la segunda dosis y tu sistema inmunológico está filito para degradar las proteínas de estas, de las espinitas del COVID. Bien, estás vacunado. A tal forma que si es que a tu vida llega el SARS-CoV-2, que esperemos que no lo sea, porque entiendo de que guardas las medidas de bioseguridad. Pero bueno, si es que te llegas a contagiar de SARS-CoV-2, el sistema inmunológico dice, mira lo que nos encontramos, una pelota llena de estas proteínas que ya sabemos cómo luchar. Le quitan, degradan las proteínas del SARS-CoV-2. El SARS-CoV-2 sin esas proteínas no sirve para nada. Y chao, no desarrollas la COVID-19. La vacuna tradicional, dicen que es vacuna de virus bajados en su intensidad y por eso esta vacuna del RNA recombinante le quieren llamar vacuna génica. Es igual. Lo que te debe quedar claro es que la vacuna del RNA recombinante en términos súper sencillos no va a cambiar tu ADN. No va a cambiar tu ADN, no te va a salir un cuerno de unicornio, no te están implantando un chip para después rastearte, porque para eso ya solito te encargues de eso cuando subes todas las cosas a las redes sociales. Y ya está. Esto ha sido una nueva entrega de ciencia en la vida cotidiana.